¿Qué pasa gamers? Yo soy Roax, llegamos a la recopilación de los 3 DLC lanzados para Little Nightmares, los cuales en conjunto tienen el nombre de Secrets of the Mall. Cabe aclarar que esta historia transcurre paralelamente a la travesía de Six por las fauces, lo que se evidenciará con algunos encuentros que nuestro protagonista tendrá con la niña del impermeable amarillo. Esta ha sido catalogada como una historia demasiado triste, y aunque algunos ya sabrán de qué estoy hablando, debemos de llegar a esa desgarradora parte por nuestra cuenta. Es muy importante que recuerdes que para entender todo este video y su final, debes de haber visto ya nuestro anterior episodio con la historia del primer juego. Dicho esto, llegó la hora de prepararse para volver a esta estructura submarina llena de amenazas peligrosas que nos perseguirán incluso en nuestros sueños. Adentrémonos juntos para descubrir todos estos secretos en la historia de Little Nightmares, Secrets of the Mall. ¡Comencemos! Bienvenidos a History Gamer, el épico canal que esperaba asustarse, no llorar, maldita sea. En las fauces, ese profundo y oscuro lugar lleno de secretos, donde la esperanza había dejado de existir para los más inocentes, la pequeña Six se encontraría atravesando estas horribles criaturas que la acechaban desde las sombras, en busca de esa dama que había visto en sus pesadillas. Sin embargo aquí, en este inmenso dormitorio, ella no sería la única con deseos de libertad, pues un pequeño niño sin nombre, al que llamaremos Seven, que al igual que muchos otros en esta lúgubre prisión, temería a sus propios sueños, despertaría de golpe, tras soñar nuevamente que era arrastrado a las profundidades del agua, notando que ahora se encontraba completamente solo en este largo dormitorio, y un peluche yacía junto a él, así que decidido a descubrir que había pasado, y al igual que la mayoría de los niños, seguiría este anhelo de volver a ese mundo del cual había sido arrebatado, aventurándose en las oscuras y más profundas cloacas de esta torre submarina, ansiando descubrir los misteriosos y más oscuros secretos que las fauces se esforzaba por no revelar al exterior. Tras hortear un poco su suerte atravesando estos perturbadores sistemas de seguridad, Seven lograría ver a una niña con una linterna, la cual estaba intentando escapar al igual que él, por lo que decidido a salir de este infierno, él la seguiría hasta que lograría salir de esta prisión, extrañamente justo afuera se encontraría con la linterna de la pequeña tirada en el piso, al parecer algo le había ocurrido, pero esto no detendría su decisión de continuar, pues para este punto era todo o nada, no sería más un prisionero, así que tomaría la linterna para iluminar su camino, evitando las sanguijuelas hambrientas y peligrosas que encontraría por estos ductos, descubriendo más adelante que una gran parte de estas cloacas se encontraban inundadas, justo como sus sueños más mórbidos, por lo que armado de valentía el niño decidiría continuar nadando, sin imaginarse lo que le acechaba desde las profundidades, pues al poco tiempo una misteriosa criatura acuática lo seguiría, revelando sus movimientos gracias al agitar de las aguas, intentando derribarlo al golpear las distintas maletas que el pequeño utilizaría como protección, así que escapando de su acecho y como si de una premonición se hubiese tratado, Seven lograría al fin ver a esta criatura, la abuela, una mujer extremadamente hostil, muy fea y monstruosa, con un físico anormalmente largo, que parecía haber sido abandonada a la decadencia y la rabia en este lugar, por lo que atacaría brutalmente al pequeño y a las estructuras en las que se apoyaría, así que al no ver otra opción, el niño tendría que empujar un televisor al agua, electrocutándola y acabando así con su vida. Sin embargo, tras esta horrible experiencia y al salir de las profundidades, él sería capturado por el conserje, el encargado de todos los niños prisioneros en las fauces, colocándolo en una jaula justo donde Six había sido capturada antes, con lo que él sería arrastrado por la criatura y puesto en una bolsa de carne, para llevarlo a las cocinas por los ganchos que los cocineros utilizaban. Sin embargo, mientras era transportado, el astuto niño lograría romper la bolsa, saliendo, pero cayendo desde una altura considerable y golpeando su cabeza fuertemente. Ante esto, los pequeños gnomos se acercarían para ver su estado, despertándolo, así que Seven seguiría a estas curiosas criaturas que yacían por todas las fauces, atravesando un extenso montón de carbón. Con lo que él terminaría descubriendo que se encontraba en el horno principal responsable del funcionamiento de las fauces, donde los gnomos, por alguna razón, se encontraban trabajando sin descanso, alimentando el fuego. Así que el niño idearía iniciar un largo viaje por este sitio, reclutando a más de estas pequeñas criaturas, las cuales se unirían a él tras ser abrazados, juntándolos todos frente al horno para que avivaran el fuego y con ello activaran un elevador de ascenso de carbón para escapar de allí. Sin embargo, esto lo llevaría a tener que ocultarse del conserje, quien patrullaría la zona en busca de niños fugitivos. Además, Seven encontraría una especie de pantalla que parecía transmitir lo que veían los distintos ojos que yacían en las fauces, con lo que él lograría ver a Six atravesando el desecho de zapatos y a la criatura que allí habitaba, entendiendo que de alguna forma algo más observaba todo lo que ocurría en este mundo, por medio de los símbolos de los ojos que yacían por todas partes, posiblemente la fuerza o entidad que había ocasionado que el mundo y sus habitantes fueran distorsionados en estas horribles criaturas. Afortunadamente, tras una larga y difícil travesía llena de acertijos, los gnomos de alguna forma, enigmáticamente poseídos por el calor, avivarían el fuego, como el niño esperaba, llevándolo así al nivel superior. Sorpresivamente allí, él se encontraría con una especie de refugio de los gnomos, donde habían demasiadas de estas criaturas aparentemente hipnotizadas por la chimenea superior de este lugar. Por alguna razón este fuego les hacía ser esclavos voluntarios de las fauces. Además, esta llama ardiente proyectaría la sombra de los gnomos, con lo que Seven descubriría que eran sombras de niños, pero incapaz de poder hacer algo por ellos, él tendría que continuar, saltando a un ascensor, donde para su sorpresa se encontraba la dama ascendiendo a su residencia. Luego de ser noqueado de alguna forma por la dama, el pequeño despertaría en lo alto del ascensor, por lo que lograría escalar por un costado, balanceándose por una cuerda, avanzando por un respiradero y llegando a la residencia, el hogar de la mística criatura que dirigía a las fauces. Sin embargo, el pequeño no había llegado tan lejos como para detenerse ahora, así que a pesar del miedo que carcumería su sangre, él se adentraría por este misterioso lugar con una lúgubre atmósfera, atravesando desapercibido detrás de la dama, quien se encontraría frente a una infinidad de muñecos de porcelana, mientras escuchaba una triste melodía en una vieja caja de música. Afortunadamente el niño entendería que para poder escapar de este lugar, debía de recolectar tres estatuas especiales para resolver un acertijo, atravesando con ello a una infinidad de peligrosos ojos y también encontrándose con niños sombra, los cuales tenían una máscara blanca en el rostro y que funcionarían como ayudantes de la dama atacando a Seven, por lo que él tendría que utilizar su linterna para quemar a estas criaturas disolviéndolas en el aire, entendiendo que parecían ser las desafortunadas víctimas de la dama, niños que posiblemente habían sido convertidos en gnomos para servir a las fauces, quedando separados de sus espíritus, los cuales quedarían encerrados en estas oscuras paredes, condenados por la eternidad. Finalmente al notar que la dama había desaparecido del lugar donde la había visto, Seven sería capaz de recuperar las tres estatuas, con lo que abriría la puerta del ático. Lamentablemente al continuar por las habitaciones, él llegaría para ver accidentalmente a la dama sin su máscara, viéndose al espejo, descubriendo que, aunque parecía ser una mujer joven y hermosa, su reflejo mostraba una anciana horriblemente deformada, con el cabello blanco y la piel flácida. Al parecer los espejos mostraban su verdadera edad, o cómo es que ella luciría si no se alimentara de la fuerza vital de los invitados, que ella engordaba, maldita sea. Al ser descubierto por la criatura, Seven intentaría escapar por este laberinto de maniquís de madera, donde la terrible criatura lo acecharía en las sombras, intentando atraparlo. Afortunadamente el niño lograría evadirla, escapando y llegando al pasillo del ascensor, pero en ese momento él sería detenido por la dama, quien lo haría levitar lentamente en el aire, y con su máscara puesta de nuevo, se acercaría al pequeño, distorsionando su anatomía y separando su inocente espíritu de su cuerpo, con su oscura magia. Tras esto Seven despertaría como un gnomo, había obtenido el mismo destino de todos los niños que habían intentado escapar en las fauces, condenado a hacer funcionar la maquinaria de esta estructura maldita por el resto de su vida. Sin embargo, debido a su reciente transformación, él aún sería capaz de controlar sus actos, por lo que decidiría descender por una canasta, llegando así a la zona de invitados, el lugar lleno de placer y gula, donde los ricos se alimentaban sin descanso, con lo que llegaría a una habitación con una salchicha tirada en el piso. Así que aún decidido a enfrentarse a sus temores más primitivos, para ayudar a otros a alcanzar la salvación que él no había conseguido, Seven permanecería en esta sala, observando este alimento, solo esperando. ¡Suscríbete al canal!